¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo quiero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga. La gente no entiende que no hayas que pasar Y es que contigo yo no puedo besar Y me conozco y a tu sabor ¡Vamos! 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 Y es que contigo yo no puedo besar Y solo tiene que gustar ¡Vamos! 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 Gracias.